Estamos acá en la Casa del Bicentenario, en este hermoso tallar de pedrería y bordado. Tuvimos aproximadamente 75 asistentes, en donde se les entregó un kit para que pudieran hacer su propio bordado, pero también contando con una distinguida tallerista, Mariana Fibadeneira. Cada una de las alumnas se sintió bendecida, diría, porque tuvo todo. Es una forma de aprender. Yo soy diseñadora, alta costura, enseño y me sigo capacitando yo también. Yo me vine para eso, para no quedarme en casa y aprender, porque está bueno siempre aprender algo nuevo. Excelente todo, le agradezco a la intendenta que nos brinda esta oportunidad, porque la verdad que es un trabajo bastante carito. Nos ofrece a gente que realmente no puede hacerlo, pagarlo. Que esto se brinde de manera gratuita a la ciudad capitalina y a todos los tucumanos es una oportunidad increíble. Este tipo de herramientas, lo único que hacen es enriquecer la mano de obra que ya tiene nuestra capital y toda nuestra provincia.